La parroquia Macarao sufre actualmente una problemática de debilidad constante, en la que los vecinos deben durar tiempos prolongados para llegar a sus lugares de destino, ante la falta de vías de acceso y conflictos entre las líneas de autobuses, jeeps y taxis que estacionan y frecuentan el casco central de la parroquia, una comunidad sin ayuda que vive en el olvido. Aquí, esta es una sola vía de penetración, aquí tenemos la vía nacional que va a ser a los tecas, y como es una sola vía de penetración, aquí estamos colapsados, colapsados, la vía no sirve para nada. Aquí lo que ha llegado es gente, gente de la parroquia, pero mejora de ningún tipo. Mira, falta de escuelas, aquí están haciendo falta de planteles educacionales, aquí en esta semana se presentó un problema para inscribir un preescolar, una sola, prácticamente una sola escuela, una población que ha crecido demasiado, hay demasiada población para los pocos servicios que tenemos. Ni se diga la inseguridad, también, pero es como todo, no vamos a entrar en detalle porque... O sea, que considera que esto podría ser un problema ya de las alcaldías. Sí, de los gobiernos, de los gobiernos. Vale, muchísimas gracias, señora. Lo que transito a diario es, por lo menos desde Kennedy hasta acá, y de verdad que subiendo la vía está, que no se puede. O sea, yo me imagino cómo serán nuestros deportistas, cada cuánto tendrán que, en cuestiones de mecánica, los daños que causa esto a diario, pues. Y en la mañana cuando bajo, la cola es, o sea, bajo a las seis, para poder... En este tramo de aquí se tarda muchísimo, pues, me imagino que porque la redoma, porque viene gente de Macarao, porque la gente de los teques, entonces es bastante, de verdad que está en, como en caos, pues, la vía. ¿Cuál crees que sería la solución como para que solvete un poco la situación? Mira, que llegue por los, a los, a los, a los entes competentes, la... Y es que no solo son las colas y vías llenas de huecos y trincheras, pues la inseguridad es un factor que se mantiene constante en esta comunidad, en específico, el casco central. Pues yo no sé que colocarán policía o hubiera más seguridad, porque no hay. Una vía de acceso, para que no haya tanta cola. Esta es la única vía de acceso que tiene. Esta es la única vía de acceso que hay. Por eso es que se puse en tanta cola como tanto en la mañana, en la tarde. ¿Entiende? Por eso es que esto se congecciona tanto. ¿Y usted como usuario, qué tiempo, este, se tarda en llegar al trabajo o a los deberes que usted hace? Dos horas, tres horas, una hora. O sea, dependiendo de cómo vaya la cola. Vale. ¿Y qué llamado haría entonces a las autoridades competentes para que solucionen este problema que presenta Macarao? O sea, las autoridades competentes que tengan acceso a esta vialidad que estén pendientes más. O sea, que esto lo tienen abandonado. ¿Entiendes? Macarao está abandonado. En seguridad y en todo. Aquí todos los días roban a la gente. Aquí todos los días. ¿Entiendes? O sea, que el único problema no es nada más de vialidad. Tiene también la delincuencia. Y gastó casi tres horas para llegar a Ruiz Pineda. Nada más a Ruiz Pineda. Tres horas. Eso en la... Cuando el tránsito está así levecito, pero cuando se tranca que para arriba y para abajo, o sea, gastaba unas cinco horas, seis horas para llegar a Ruiz Pineda. Nada más a Ruiz Pineda. Sin llegar a Calipó. A veces se gasta hasta cuatro horas. Porque nada más el trayecto salí de aquí. Eso es horrible. ¿Cuál cree usted que sería la solución ante este problema? Ay, yo creo que acomodar, desquitarlo. Yo digo que las camionetas, para las camionetas. Acomodar, porque eso es lo que tranca la salida de aquí. Porque todo el mundo quiere salir y quiere entrar. Y usted como usuario de las camioneticas y de las estaciones del metro, ¿cuál es su visión ante la inseguridad que viven actualmente los transportistas? Bueno, eso es verdad. Los transportistas también tienen una inseguridad terrible, porque no se ve vigilancia, o sea, constante, constante no se ve. Bueno, a resolver los problemas tanto de inseguridad como de la vialidad. No es tanto de la vialidad, sino la medida es de salir, porque si tuviéramos más acceso para salir de aquí de las adjuntas, fuera bueno. Pero nada más es la única vía que tiene, o el metro. Y sin embargo, esos son casos especiales para salir primero. ¿Usted cree que este es el único problema que presenta la comunidad de Macarado? No, el tráfico, la inseguridad, la basura, todo eso. La vía de acceso que hay para aquí, ese puente, está colapsado ya. Solamente queda la entrada que es auxiliar a la del metro. ¿Hasta cuándo van a ponerlo a uno atrando ver y vuelta? Ve, tú hablas sobre el transporte. Aquí, por ejemplo, el transporte, hay momentos que es maravilloso, por el momento que es piupérrimo, o sea, colapsado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay dos líneas que se quieren hacer la guerra entre ellos mismos. Ve, y las vías, las trangas. No, que yo se pido que esto, dime, ¿cómo vamos a hacer? Ve, ¿quién paga los platos rotos? El traducente, los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo pedirle? Por favor, pongan más prioridad en cuanto a ese puente, porque palabra da miedo meterse para allá, porque tiembla y en cualquier momento se cae, y la vía del metro es la única que queda. Entonces, por favor, el que le competa, ponga su prioridad en arreglar esta situación que es. Una parroquia de vecinos cansados de las colas, producto de la anarquía de poder en el casco central, y la obstrucción vial, causante de un estrés cotidiano entre aquellos que solo quieren llegar a sus estrinos. Lugar de desaciertos y olvidos. Comunidad donde la inseguridad reina, los huecos abundan, las vías colapsan y la basura persiste. Así habló Macarao. Reporto desde Caracas, Eliezer Rivero, IG Web TV.